Hoy, en El Explicador, un descubrimiento en el Templo Mayor situado en el centro de la Ciudad de México podría ser un botín de guerra. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los amonites fueron moluscos muy similares a los nautilos modernos. Estos animales llenaron los océanos del mundo durante más de 350 millones de años y sus fósiles se cuentan por millones. Muchas conchas de amonite son muy intrincadas. Un trabajo reciente revela el fundamento matemático de su bella y sorprendente arquitectura. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.